Hola amigos de Country Kids, yo soy Daniela y hoy vengo a presentarles una actividad muy sencilla de avivinanzas y acertivos para que lo resuelvan en sus casas con el menor tiempo posible. Comenzamos. El rey del gallinero en enero, abril y mayo tiene plumas y dos patas, cresta roja y es el... Muy bien. Bien. Es el gallo. Sale de noche y duerme de día, le gusta comer ratón y leche fría. Es el gato. Mi tía Cuca tiene mala racha, ¿quién será esa muchacha? La cucaracha. La cucaracha. Tengo hipo al decir mi nombre, ¿quién será? El hipopótamo. Parecen persianas que suben y bajan. ¿Quién será? Muy bien. Las pestañas. Con solo tres colores, ordeno a cada uno, si todos me respetan no habrá accidente alguno. Muy bien. El semáforo. Sal al campo por las noches, si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y un grande saber. Muy bien. El búho. Iba una vaca de lado, luego resultó pescado. ¿Quién es? Zumba que te zumba, van y vienen sin descanso. De flor en flor, trajinando. Y nuestra vida, endulzando. ¿Quién será? Las abejas. ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? Es muy fácil. El caballo. Muy bien. Espero que les haya gustado esta actividad y la sigan haciendo en sus casas para que activemos la agilidad mental. Hasta luego.